hola amigos cómo están una vez más bienvenidos a mi canal en esta oportunidad yo voy a ir voy a salir a un centro comercial que se llama winners donde venden muchas cosas de marca a un precio accesible entonces necesito comprar una maleta porque la próxima semana voy a hacer un paseo por lo que es montreal voy a ir a conocer esta ciudad entonces necesitaba comprar una maleta y voy a ver si la consigo en este lugar entonces acompáñenme los que no sé lo que no se han suscrito a mi canal no olviden de suscribirse y de activar la campanita entonces empecemos nuestro recorrido entonces chicas como les iba diciendo ahorita voy a ir caminando hasta las hacia la estación de metro para tomar la línea verde que me lleva hasta la estación de metro bay en la estación de metro bay camino una unos 500 metros y encontramos la tienda que yo les digo entonces a mí me gusta buscar siempre acá en canadá los lugares donde hayan más ofertas y sobre todo estén los precios muchos los precios estén en rebaja entonces ya está llegando lo que es el verano y las personas salen mucho a caminar y es bueno ir de compras es bueno salir recorrer entonces aquí vamos amigos vamos caminando hacia la estación de metro para dirigirnos a nuestro lugar de destino chicos yo les había dicho que iba a tomar el subway para llegar al centro venirme en el metro pero como el sol salió y el día se puso bien bonito como para caminar y tampoco no es que la tienda me queda lejísima entonces decidí caminar me vine caminando y así poderles ir enseñando un poco porque estas son unas de mis pasiones que a mí me encanta me encanta caminar entonces ahí les voy a enseñar esto es como un tipo de estadio dice universidad de toronto para sí plus yo creo que es de algún club algún club deportivo no sé creo que aquí para hacer deporte practican deportes y cosas así pero yo creo que esto le pertenece a una universidad más allá hay un museo a ver chicos esto sí es oficial el centro aquí nos encontramos con una iglesia y ya desde esta cuadra para acá esto creo que es una parte es la parte este del centro centro porque no es este no es el centro centro completo esta es una parte del centro entonces aquí comenzamos a ver las marcas famosas miren aquí la vemos al famoso el luis buitón al frente esta calle contiene todas las mejores marcas bueno una de las mejores marcas están en esta área cerca no donde yo vi en gush y miren entonces esta es como que una cuadra highlight una cuadra de los como decimos en mi país de los pelucones entonces en esta área es donde está la tienda que yo les digo donde yo sé comprar que se llama winner winner que es una tienda no que tiene cosas como te explico cosas buenas de marca pero que no están a un costo muy elevado porque quizás ya están fuera de temporada cosas así pero igual sirven no miren aquí tenemos otras marcas acá está la famosa bush y bueno cartier al frente todo esto de aquí toda esta área son de puras tiendas exclusivas entonces al lado de gushy tenemos la tienda donde yo voy entonces espero me dejen filmar para que para que ustedes puedan ver las presiones ahí está la tienda que yo les decía donde vamos a ingresar ahorita a comprar mi maleta mira aquí está entonces aquí yo voy a ingresar porque tengo que comprar una maleta porque voy a viajar a montreal entonces así chicos miren pero antes les muestro cartier prada todo esto son puras marcas exclusivas como hemos ingresado aquí está la tienda no sé si me dejarán grabar pero no aquí encuentran de todo todo de todo de todo de todo de todo estamos en la sección de hombre voy a buscar la sección de ropa creo que es más arriba la vez la sección de ropa para mujeres y sobre todo buscar mi maleta para mi viaje entonces en el siguiente nivel vamos caminando hasta el siguiente nivel vamos a buscar mi maleta también vemos aquí unas bonitas ropa de mujer eso es lo que digo la gente viene muchísimo acá porque hay ropa de marca a un bajo costo esta toda esta ropa es nueva verán toda esta ropa es nueva son de las marcas bueno no de las de las marcas top de las vip no de las marcas buenas pero como te explico que ya prácticamente en sus tiendas no salen y las envían para acá entonces toca las consigues y en la tienda está con un precio más elevado acá las consigues más económico porque ya están fuera de temporada hay que decir lo que es no entonces es así estoy buscando el día de las maletas pero no sé dónde las han movido aquí estaban este era el área donde estaban las maletas pero no las veo y ahora y si ya no hay miren chicos ropa barata desde 9 dólares esta es ropa de niños 19 dólares los calzados de marca ya les voy a enseñar solo que me da cosa que no vayan a decir algo porque estoy grabando ustedes saben que en estos lugares así casi no permiten grabar pero miren estos zapatos son ninawes miren unos ninawes vamos a ver en cuánto los encontramos aquí en 59 dólares canadiense estamos hablando casi como unos 40 dólares americanos más o menos al cambio entonces así tú encuentras cosas de diferentes marcas mira esta no es mi sección mi sección es la otra porque yo tengo un metro setenta pero soy pie chiquito en calzados estoy en seis y medio hasta siete seis y medio siete me pongo o sea para mi talla debería calzar más pero no tengo pie chiquito entonces esta no es mi área yo busco los zapatos en la otra área entonces aquí hay de todo mira mira estos zapatos dice Kylie de la Kylie Jenner en 39 dólares los zapatos de la Kylie si ven están bonitos voy a ver si me llevo uno siete y medio de verdad hermana que es tan bello me los voy a llevar 39 dólares esto es una canga ya me voy a probar mira aquí unas Michael Cross también vamos a ver en cuánto están estas Michael Cross y todo esto de aquí chicas es original esto aquí no es que es réplica ni nada mira unas Michael Cross en 79 dólares entonces aquí están todas las marcas todas las marcas están en un bajo costo pero encuentras diferentes marcas miren entonces así miren chicas varias infinidades saco de calzado pero vamos primero a buscar mi maleta porque después me salgo del presupuesto ustedes saben cómo somos las mujeres que compramos y compramos y después nos olvidamos de lo que veníamos a comprar y terminamos como puercas así que voy a buscar mi maleta y ahí bajo a echar el ojo a lo que me puedo llevar de aquí miren chicos aquí también llegamos a esta sección yo creo que por aquí las han de haber trasladado esta es la sección del hogar todas estas cosas de aquí también son muchas cosas de marca muchas cosas finas verán cosas muy finas que están en esta sección y también están a costos accesibles entonces la gente viene a buscar acá porque también estos artículos son de tiendas exclusivas que ya no les sale la mercadería y la envían para acá y ya acá tienen un precio diferente pero no encuentro mi maleta pero no encuentro mi maleta miren de todo chicos, de todo, de todo voy a buscar mi maleta que no la encuentro miren chicas, estas joyas tenemos aquí todas estas joyas son de plata y plata oro miren las joyas bien bonitas miren qué hermoso bueno, vamos a seguir buscando mi maleta chicos hasta ahora encuentro las maletas creo que ya no hay, ya las han vendido todas ah, también les iba a enseñar carteras todas estas carteras de marca también son carteras en oferta miren, 49 dólares vamos a ver esta Guess esta cartera Guess está en 79 dólares normalmente una de estas carteras en las tiendas tú las encuentras por 200, 250 dólares aquí súper baratas y son dólares canadienses, ¿no? entonces muchas carteras de marca, bolsos, zapatos aquí encuentras de todo la semana pasada que vine estaban las maletas de oferta y no compré y ahorita le estoy dando contra la pared porque veo que ya se han terminado, se las han llevado es que como estos son lugares y oferta la gente viene y lleva y ya, pues se agota todo qué horror miren los vestidos, este me gusta sino que ya tengo mucha ropa negra y tampoco vine a comprar ropa porque ropa tengo bastante ay, no puede ser que no encuentre mi maleta chicos estoy frustrándome ya chicos, después de dar tantas vueltas encontré las maletas ¿sabes por qué? aquí hay bastantes lugares donde venden maletas y todo pero quiero comprar aquí porque aquí las maletas son de marca ¿entiendes? entonces comprar algo que me vaya a durar miren, aquí tenemos una tommy esta tommy está en $89 dólares miren, ahí les enseño el precio aquí se la ve bien esta de aquí, $129 dólares, miren, ahí están los juegos de maletas puedes comprar el juego completo hay diferentes marcas entonces como son cosas son maletas hechas con una mejor calidad entonces por eso elegí comprar aquí entonces voy a buscar la maleta y cuando ya la compre ahí ya les enseño qué maleta elegir en fin chicos, creo que voy a elegir esto no sé si les gusta está en $129 dólares pero aquí hay que aumentar el impuesto más o menos a estar en $150 dólares esta es la marca y me parece una buena opción así que me gustó y voy a ver por qué las otras no, no me llamaron mucho la atención entonces está bien así que hemos encontrado la maleta entonces como les iba diciendo chicos aquí en estos lugares uno encuentra de todo ya encontré mi maleta ahora llegó la hora de buscar un par de zapatos porque me voy a comprar unos zapatitos porque si siento que los necesito voy a comprar unos zapatos y si me alcanza pues ropita algo de ropa entonces con miren chicos, en fin me decidí por estos zapatos que me gustaron en $39 dólares y esta maleta $119 dólares ahorita voy a ir a cancelar a pagar todo listo lo que compré bueno chicos ya llegué a casa cansada de las compras me compré unos zapatos compré algo para comer compré la maleta para que buenos precios en ese lugar en Wiener muy buenos precios si tú eres una persona que recién has llegado a Toronto y te gusta más o menos utilizar cositas de marca ahí puedes encontrar a bajo costo y sobre todo cosas originales a mí me gusta ese lugar me gusta ir a Wiener ahí en toda la ciudad verá en toda la ciudad hay estos locales de Wiener también las personas les gusta ir a las tiendas porque acá los canadienses reutilizan mucho la ropa entonces hay una tienda que se llama Google algo así y esta tienda tú puedes encontrar ropa usada pero de marcas originales y también a muy bajo costo cuando tenga tiempo ir a visitar esa tienda para que ustedes conozcan más o menos los precios y las cosas que tienen ahí entonces así chicos ya almorcé me hice una una carnecita de pavo con ensalada y ya pues y una rodajita de aguacate entonces mi día fue ese estuve también organizando las cosas como es un día sábado estoy organizando todo yo organicé mi ropa todo lavé la ropa puse en la lavadora y ahora estoy aquí tratando de pegarme una siesta entonces me falta despedir el vídeo y desearles a ustedes muchos éxitos entonces a las personas que me siguen muchísimas gracias a las personas que ven mis vídeos también así que chicos con esto voy a despedir este vídeo no se olviden suscribirse darle un like y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo quizás mañana porque mañana voy a hacer mi recorrido de los domingos entonces no sé a qué lugar iré mañana y les estaré subiendo el videíto un día lunes o algo así así que chicos cuídense mucho dios los bendiga y chao